¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y bienvenidos chicos a este pequeño vídeo de FNAF 3 donde vamos a explicar cuándo realmente despierta de forma canónica Springtrap Y también vamos a explicar por qué Springtrap no despertó ayer ¿Por qué digo esto? Pues porque ayer fue el octavo aniversario de Five Nights at Freddy's 3 ¿Qué ocurre? Que Five Nights at Freddy's 3 muy probablemente ocurre en 2023 Y como ayer fue el aniversario de FNAF 3, mucha gente dice que es ayer cuando realmente despertó Springtrap Pero en este vídeo os voy a dar pruebas y evidencias que apuntan a que Springtrap realmente no ha despertado aún Pero antes de decir cuál es el momento exacto de este mismo año en el que despierta Springtrap Vamos a aclarar por qué Springtrap despierta en 2023 y por qué FNAF 3 ocurre en 2023 Porque hay algunas teorías locas que dicen que básicamente FNAF 3 ocurre antes de 2023 como en 2015 o en otras fechas Pero realmente hay bastante más evidencia que apunta a que FNAF 3 sí ocurre en 2023 Así que os voy a mostrar estas evidencias porque ya veréis que son bastante claras La primera evidencia es que básicamente en el libro de The Ultimate Guide Que es una especie de tercera versión de The Freddy's Files que van actualizando el libro Y realmente The Ultimate Guide es una fuente bastante fiable en cuanto al libro de Five Nights at Freddy's Mucho más que por ejemplo la enciclopedia Pues pese a este libro tener algunas cosillas que no encajan En este libro mencionan que literalmente FNAF 3 ocurre en 2023 Pero vale, vamos a hacer como si este libro, esa parte del libro también estuviera mal Vamos a hacer como si hubieran puesto que FNAF 3 ocurre en 2023 Pero realmente lo haya colocado un escritor que no sabía de la historia Y Scott no lo ha verificado, vale Así que dejando de lado que The Ultimate Guide nos dice explícitamente que ocurre en 2023 Tenemos mucha más evidencia que nos demuestran que FNAF 3 ocurre en 2023 La primera de ellas es la página de Steam del propio juego de FNAF 3 que escribió Scott Cawthon En la cual básicamente nos dicen que después de 30 años de Freddy Fazbear's Pizza Es cuando ocurre FNAF 3 Aquí básicamente nos están diciendo eso Que después de 30 años del cierre de Freddy Fazbear's Pizza Obviamente el último Freddy Fazbear's Pizza es cuando ocurre FNAF 3 Y sabemos que el último Freddy Fazbear's Pizza fue el de FNAF 1 Y este ocurre en 1993 Si a eso lo añades los 30 años ocurre en 2023 Este mismo año Hay gente que dice que a lo mejor se está refiriendo con este Freddy Fazbear's Pizza Al Freddy Fazbear's Pizza de FNAF 2 Que ocurre en 1987 Siempre que alguien se refiere a 30 años después del cierre de una cadena o cualquier cosa Obviamente se está refiriendo al último Porque tú no dices 30 años después del cierre de tal local Te está refiriendo al último No tiene sentido que te esté refiriendo a uno antes del último Sería simplemente algo absurdo No tendría sentido eso en la descripción Así que por simple y pura lógica la descripción de Steam se está refiriendo al último Freddy Fazbear's Pizza ¿Por qué sabemos que el último Freddy Fazbear's Pizza es el de FNAF 1? Literalmente los posters y easter eggs de FNAF 1 nos dicen que el último local fue el de Five Nights at Freddy's 1 Y que ya iba a cerrar ¿Cómo sabemos que cerró en 1993? Literalmente los correos de FNAF R nos están diciendo eso Así que no me voy a enrollar mucho Ya tenemos un vídeo en el canal explicando cuando ocurre FNAF 1 y cuando ocurre FNAF 3 Así que os lo dejaré seguramente en la descripción y por aquí arriba por si queréis ir a verlo Aparte que el último restaurante sea el de FNAF 1 Y la perfección con los minijuegos de FNAF 3 Donde literalmente vemos el último local de Five Nights at Freddy's El último Freddy Fazbear's Pizza hasta la fecha Que fue el de FNAF 1 Básicamente todo abandonado Que es donde ocurren los minijuegos de FNAF 3 Así que aparte iría a la perfección Así que aclarado que ya FNAF 3 muy probablemente ocurre en 2023 ¿Por qué Springtrap no despertó ayer? ¿Y por qué despierta más tarde este mismo año? Tengo que avisar que para la evidencia de esta teoría que os estoy trayendo Me ha ayudado muchísimo Lemmy Que es un muy buen amigo mío Que os dejo su link de su Twitter en la descripción Para que le deis mucho apoyo Si os está gustando este vídeo Pero bueno, vamos a ir al grano ¿Por qué Springtrap y dónde se nos dice que Springtrap despierta más tarde este mismo año? Pues todo esto nos lo cuentan básicamente en el libro de Father Fright 8 Goondrop Angel En su tercera historia que se llama What We Found Esta historia no es canon a los juegos Pero nos da contexto para poder rellenar y ampliar la historia de los juegos De la misma manera que lo hacen otras historias de Father Fright que tampoco son canon a los juegos Como por ejemplo la historia de Coming Home Esta historia no es canon a los juegos Pero nos da bastante profundidad y trasfondo de Susie, del arma de chica O lo mismo ocurre con la historia de Prankster Donde básicamente Jeremy de Hellponted no es infectado por el virus de Glitchtrap Y podemos conocer más a fondo este personaje Pues lo mismo ocurre con What We Found Es una historia que no es canon a los juegos Pero todo lo que nos está contando Es como contexto adicional para rellenar la historia de los juegos Ah, y recuerdo que esta imagen Que estaréis viendo trocitos de esta imagen La ha hecho Lemmy Especialmente para aclarar todo este temita Así que muchas gracias Remmy por tomarte la molestia de hacer esta pedazo de imagen ¿Y de qué trata What We Found? Pues básicamente What We Found es una especie de mini reimaginación De la historia de Five Nights at Freddy's 3 Donde básicamente es como que en esta historia Springtrap despierta antes de tiempo ¿Cómo sabemos que Springtrap despierta antes de tiempo? Pues en esta historia Springtrap despierta Justo antes de que instalen la línea telefónica En la atracción del horror de Five Nights at Freddy's 3 Pero sabemos que en Five Nights at Freddy's 3 en los juegos Ya hay línea telefónica como nos dice el tipo de teléfono Porque obviamente nos está llamando Gracias a la línea telefónica que ya está instalada ¿Qué pasa? Que en esta historia nos mencionan que no hay aún línea telefónica Y Springtrap despierta Así que esta historia básicamente nos está diciendo Que Springtrap despierta antes de tiempo Gracias a distintos detalles que nos explican en esta misma historia Sabemos que esta historia ocurre a lo largo de otoño Y también gracias a algunas evidencias Como que por ejemplo están comiendo helado Esto sabemos que tiene que ocurrir a principios de otoño Porque realmente a finales de otoño en Estados Unidos Ya hace bastante frío Y probablemente están comiendo un helado Es porque es comienzos de otoño Probablemente más que finales de otoño Así que lo que sabemos gracias a este libro Es que muy probablemente la historia de lo que es este libro Ocurra justo a finales de septiembre Y muy probablemente a todo lo largo de octubre Puede pasar también en los siguientes meses Mientras sea otoño Pero como os digo por distintas evidencias Y especulaciones como lo del helado Es bastante probable que esta historia ocurra A finales de septiembre y a lo largo de todo octubre Y si hacemos una interpolación de esta información A los juegos Pues básicamente nos daría que Springtrap Muy probablemente haya despertado En alguna de las cuatro semanas que tiene octubre Sabemos que Five Nights at Freddy's 1 y 2 Comienzan un lunes y terminan un domingo Así que siguiendo esta lógica Es muy posible que FNAF 3 también comience un lunes Y termine un domingo Si recordáis en los juegos de Five Nights at Freddy's 3 Springtrap el lunes noche 1 Aún no ha despertado Y despierta martes en la noche 2 Así que siguiendo esta lógica Y la evidencia que nos ayuda A dar contexto a la historia de FNAF 3 en los juegos Gracias a la historia de What We Found Pues podemos saber que muy probablemente Springtrap despierte En estos cuatro días de octubre de 2023 El día 3, 10, 17 o 24 Ya que estas son semanas enteras Y estos son los días martes de esa semana Así que sí, muy probablemente Springtrap Realmente despierte en uno de esos cuatro días de octubre Debo aclarar que sí En el libro nos dicen que ocurre en todo otoño Que cubren básicamente semanas de cuatro meses Pero gracias a la evidencia del helado Sabemos que probablemente ocurra a principios Y como sabemos que en esta historia Springtrap despierta antes de tiempo Pues sí o sí, muy probablemente sea A lo largo de toda la semana de octubre Aparte, esta es una atracción del horror Y Halloween ocurre el 31 de octubre Así que es bastante lógico Pero también os digo que lo que sabemos sí o sí Gracias a este libro Es que a lo largo de todo otoño Es cuando sí o sí Springtrap ha tenido que despertar Solo os digo que con un poco de especulación Y teoría y un poco de evidencia Pues lo más probable es que sea a lo largo de octubre Es lo más posible Pero también cabe la posibilidad que sea En alguna semana de septiembre, octubre, noviembre o diciembre Y aparte, si seguimos esta lógica Con que realmente Springtrap despierta un martes No tendría sentido que me haya despertado ayer Pues ayer fue jueves Y Springtrap técnicamente despierta un martes Porque es el segundo día de la semana De Five Nights at Flames 3 La noche número dos Así que técnicamente es imposible que haya despertado ayer Y por otra parte Si decides ignorar la aplastante evidencia canónica Que tienen los libros de Powder Fright De cara a la historia de los juegos Y tú crees que realmente Springtrap despierta Justo cuando sale FNAF 3 O sea, en el aniversario de 2023 Que fue justo ayer Pues realmente tampoco si crees eso Técnicamente sería ayer Ya que aparte de que es jueves Ayer, que sería el aniversario de FNAF 3 Realmente sería como la noche uno Y no desperta la noche uno Así que si tú crees que realmente Springtrap despierta en el aniversario De la salida de FNAF 3 Y despierta un día que no sea martes Noche dos por algún motivo Pues realmente sería técnicamente hoy Ya que como ayer fue el aniversario Hoy sería la noche dos Técnicamente Y despertaría técnicamente hoy Día 3 de marzo de 2023 En la noche dos de FNAF 3 Pero como os digo Hoy es viernes Sabemos que probablemente Ha despertado un martes Y ya os he enseñado toda la evidencia Del libro de El libro de Father Fright 8 Gun Drop Angel En la tercera historia de What We Found Que básicamente como os digo Nos dice que sí o sí Springtrap debe despertar A lo largo de todo otoño Y tomando en cuenta que Springtrap en esta historia Despierta antes de tiempo Y tomando también la evidencia De que en esta historia Están tomando helado Y probablemente no haga demasiado frío O sea a principios de otoño Pues probablemente sí Springtrap despierta en octubre Pese a que es muy probable Que despierte uno de estos Martes de octubre El día 3, 10, 17 o 24 También es posible Que pueda llegar a despertar El 31 de octubre Lo cual sería un headcanon Muy bonito Pues Springtrap despertaría El Halloween de 2023 Ahora tengo un nuevo headcanon Así que chicos Básicamente este sería el vídeo Y esta sería toda la evidencia De por qué realmente Springtrap es prácticamente imposible Que haya despertado ayer O lo más lógico hoy Ya que como ayer fue La aniversidad de FNAF 3 Noche 1 Hoy sería la noche 2 Cuando despierta Springtrap Porque en el juego No despierta hasta la noche 2 Y porque es tan probable Que ocurra en otoño A finales de año Y también muy probablemente En octubre Tal vez el 31 de octubre Lo cual sería una fecha Muy bonita Así que esa es la conclusión final Dejadme los comentarios Si estáis de acuerdo Con esta teoría O si tenéis alguna otra teoría O si seguís creyendo Que Spittrap desperta hoy En la noche 2 Viernes O ayer Jueves Dejad en los comentarios Lo que vosotros queréis Si también estáis de acuerdo Con esta teoría Dejad en los comentarios Estaré leyendo Así que muchas gracias Por haber visto este vídeo Hasta el final Os quiero muchísimo Y nos vemos en un próximo vídeo De FNAF Adiós Adiós